¿Y tu auto no lo sacaste vos? Toda, estaba acá Osea me lo robaron literal Se lo llevo el peticito Y fue a viernes Jan, soltame, dejame hacer esto No vas a cagar Pensalo, no vas a cagar Buenas gente como estan aqui, estoy yo otra vez para presentarles Nuevamente todos los eventos donde vamos a estar Este fin de semana, a ver a donde vamos a estar Arranquemos, el sábado 4 de abordo Vamos a estar en Olivos en la calle Parana 3900 en donde en la puerta del shopping Unicenters que quiero que vayan todos a explotar todo En el shopping de 15 a 16 horas Después de eso vamos a estar en la avenida Alvear Al 2600 en Benavides De 17 a 18 horas Obviamente que vamos a estar esperando a todos para presentarles Nueva gollita, nueva gemera, verdad Tenemos gollas muy buenas, todas nuevas, distintos colores De distintas formas, van a estar buenisimas El domingo 5 vamos a estar en la calle San Martín Al 100 en donde, en Luján Si señor, en Luján Luján nos esperamos de todos De 15 a 16 horas Y despues vamos a estar en la calle 24 Al numero 650 en Mercedes De 17 a 18 horas Asi como saben Ya esta, son todos los eventos que vamos a tener fin de semana Los esperamos a todos ahi Para pasar una calle inclusive Para conocernos a la persona, para tocarnos Para ver que somos reales Para escucharnos decir un pecho con gemera yo Y para que vean también esto Para ver todas las cosas y que nada los esperamos ahi Les mando un beso gigante Chao Yo lo escuché prima de la mañana Pensé que no habia sido Pero no sabia que auto era Pero no sabía cual era Y nada No miras que fue Lini y Fabio me da re calentada ¿Tienes que están acá? Calculo No me están midiendo el suelo Los chicos no estaban Me estoy desesperando No hay nadie No hay nadie Literal Y tu auto ¿En serio no lo sacaste vos? Toda Estaba acá Me lo robaron Literal Nada imposible Me lo robaron Le cantaste la peor noticia del año Imposible Llama a la guardia Llama a la guardia Y fijate que onda Capaz que salieron con el auto Imposible Imposible Si Hola como estas Si te habla Gonzalo Viste salir hoy mi auto Viste el Audi negro Si A que hora mas o menos Quien se lo llevo Alguno de mis amigos Alguien? Dale Dale Listo Gracias Gracias Digo Se lo llevo el peticito Y Fabio No Si fuera Ya esto no me permite Se fueron al carajo mal 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 Esti conteniéndome la bronca Parece una Una joda Pero re temprano Como se los van a llegar? Que cara dura Parece una broma Que cara rota Que cara rota ¿A la que iba a ser? Que Que Estoy conteniéndome la bronca No 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 te enojes No te enojes Porque es al pedo Te enojas y A ver al que se enoja pierdes Es asi Le quiero romper todo el auto Fabio No No se las rompés a la puerta Si se lo quiero romper todo No 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 amigo tranquilo Ahora van a escuchar No se Fue una mierda Saben a mi como gustan los autos Que no me toquen el auto Lo tengo bien cuidado Obvio Que te toquen en tu vehiculo Es como que te toquen Una parte tuya Super super importante Y super intima Por asi decirlo Osea Entre Los que sabemos Un auto es Un auto Igual cualquier vehiculo Osea no te lo cuento Hasta esa poronga Que tiene Fabio Si si Esa poronga Que tiene No te juego Lo voy a romper todo Lo voy a romper todo No 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 Ahora van a aparecer No creo que lo vayan a hacer nada No creo que Se atrevan a hacerle algo al auto No creo que se atrevan No hay chance Y si le hacen Y despues ya esta cague Y bueno Ahí si se la van a tener que atrelar Se la van a tener que atrelar Se la van a tener que atrelar Creo que tengo que vengar yo Desde antes La venganza es para los debiles No brother Tranquilo Tranquilo No yo no voy a quedar Yo no voy a quedar como un tonto En frente de todos Que ellos vengan Me rompan el auto No no creo que se atrevan No amigo Amigo Evo no vas cagada 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 Evo pará Evo no vas cagada Evo no vas cagada Evo no vas cagada Nooo No amigo Para vos cuando veas este video Para amigo Recapacita 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 Amigo Le rompiste el auto Ya se que es un tarado Pero le rompiste el auto Amigo Le rompiste el auto No La segunda vez que se lo rompe No No Amigo No Vamos a guardar la pala esa Vamos a guardar la seguida esa No se va a poder No 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 Me quieren cansado Siempre nos boludean a nosotros Nos encierran aquí en el baño Se secuestran Tortura Le hacen lo otro Y aca nunca le hacemos nada Osea No 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 tengo palabras No se que decir Te juro que me dan palpitaciones Tengo palpitaciones chabon Te lo juro Amigo Pero esta roto posta no? No No te lo puedo creer Te fuiste pero sepaste Por que tan cerca? No se porque no lo puedo creer Que hacemos ahora? Ya esta Hay que tratar de que cuando ellos vuelvan Si es que vuelven Mira si no vuelven y lo hice bien Antes de que vean esto Yo voy a pedirle la llave No hay otra Yo lo voy a esconder en otro lado El golpe que se lo diste vos Era el vidrio Sabes que tenes que hacer? Romperlo más Igual no fue por eso Fue porque esta alojado Ahora si se viene fuerte Esto fue como un corte para no volver a ser amigos Ni nada de eso Yo no puedo creer Buen día Buen día Buen día ¿Por qué es de tan ser pasiva? Si verdad amores Ahora que no estaba enfocándose para allá Bueno Lino para que carajo nos citaste acá en mi habitación toda destruida a esa hora No hay para que Dale Lino Para hacer un plan Igual me puedo ir a acostar un rato Estoy re cansado bro ¿Eh? ¿Te gusta el marginal a vos Lino? Si Mira yo lo miro por Youtube de manera ilegal Esta muy mal eso no? No se Tienes el buzo de mi amigo Valenferra ¿En serio? Te robo el buzo ¿Que pasa Lino? Contanos dale Yo tengo un plan Ulala Y esa cara diabólica si se puede ver Contame de que trata tu plan Que le vas a hacer ¿Que le vas a sacar el auto bro? ¿En serio? ¿Usted? ¿Cómo le vas a sacar el auto? Eso lo voy a llevar Nooo Dale no seas tonto Lo voy a sacar por un día Ah por un día Si Y que después se le vuelve a salir salvo Obvio Tal vez Dale tonto Sacamos el auto Yo te tengo que ayudar ¿no? Seguramente a hacer este plan macabro Vamos a ir al lado Vamos a ir a dar un par de vueltas Vamos a ir a capital Si pero vos te das cuenta que es muy temprano Osea es demasiado temprano No importa Y soy que tiene que ver Valencita No va a robar nada 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 Vos te quedas acá ¿no? Yo te voy a quedar acá sola en la casa No contestes nada a nadie Y vos contame cual es el plan El plan Sacarle el auto Ir a pasear Y que cuando se despierte se de cuenta que no esta el auto Me gusta Se va a querer morir Tenemos que si o si conseguir La llave Pero es claro ¿como lo conseguí ayer? No se Ya me ha adelantado a eso Nooo Tiene todo planeado Nooo Este es un diabólico Mirá Es diabólico Mirá la cara diabólico La gente espero que no se muera nadie Voy a mostrar mi cara Que nunca la mostré Chicos Matado mal Estoy muy cansado No se muera No se muera Bueno Lino Yo te apoyo con tu plan Con tu plan macabro Así que nada Sol se va a quedar acá Sol te vas a quedar acá Ajá Porque no quiero Ser parte de este plan Que maldita Ella no quiere ser parte del plan Que se quede acá en la casa Que cuide todo Bueno Vamos a una cosa Primero Me voy a levantar Porque Me ve la cama toda deshecha Horrenda esta cama Pero Malísima Todo tirado Ay dios Todas las pesas tiradas El peluche todo roto Esto si Cuando veo este peluche Me dan ganas de hacerlo Lo del rojo delante Todas las partes destruidas Que me rebolearon el otro día Pobrecita me la cabeza Acamos el ataque Cuéntame mas niño Que tengo que hacer para participar del ataque Nada Vamos Bueno para empezar el plan Yo lo primero que voy a hacer es Mi rutina diaria Abrir acá Y seleccionar una de mis gorras Hoy me toca la azul del team La gorra mas nueva La gorra azul Que es la que me voy a poner ahora Vamos a hacer una cosa Pará Yo el mio lo saco un poco Yo el tuyo Y lo saco el de gonza Pará Saco el mio Vos sacas el de gonza Y lo vuelvo a poner ahí arriba De la vista Que yo lo dejo ahí a veces Sobre la Sobre esa Si la subita Lo dejo ahí Vamos Let's get Cámara aquí vamos Dale Pikachu 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 Pau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.